Hola amigos de Doyo aquí, como estamos, seguimos con el trabajo en clase, en casa, entonces ahí les dejo un movimiento para el día de hoy El bo Vamos a agarrarlo por la parte de la mitad, de ahí voy a picar un puño y lo voy a girar Ahora la parte de arriba es más larga que la parte de abajo La parte que está más larga me va a ayudar a hacer los giros Ahora ya tengo la parte de arriba más corta y la parte de abajo más larga La parte más larga es la que va a girar por arriba de mi mano Queda la parte de arriba más larga y la parte de abajo más corta Y lo giro, uno, dos, uno, dos, uno, dos Mando, como ya hemos trabajado en la clase pasada, con dedos hacia atrás, giro y tres Ok, entonces hago uno, dos, uno, dos y tres Una vez más Va a agarrarlo de la mitad hacia arriba, giro, espalda, viento, pum, y lo atrapo Uno, dos, tres, cuatro Ok, muy bien amigos, cuídense, repasan el ejercicio y nos vemos en la siguiente clase ¡Gracias! ¡Gracias!